La primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, recibió hoy junto a sus sobrinos y los perros de la familia Beau y Sonny, el árbol navideño que adornará el salón azul de la Casa Blanca este año. Como de costumbre, el árbol llegó al pórtico norte de la residencia presidencial en un carruaje tirado por caballos. Con abrigo negro y pantalones del mismo color, Michelle Obama salió a recibir el abeto en compañía de los ganadores del concurso nacional del árbol de Navidad, Dave y Marie Van Der Belden, granjeros de Wisconsin, y dos de sus sobrinos, Austin y Aaron Robinson, de 6 y 4 años. Son nuestros niños de repuesto, es lo que pasa cuando tienes hijas adolescentes. Así bromeó la primera dama sobre la ausencia de sus dos hijas, Malia y Sasha, tradicionales protagonistas de este tipo de actos. El árbol que adornará el salón azul en las últimas navidades de los Obama en la Casa Blanca mide casi 5,8 metros de altura y procede de una granja de Pensilvania. Un grupo de voluntarios se encargará de decorar el árbol, que será presentado al público junto al resto de la decoración navideña de la Casa Blanca el próximo martes.